que nosotros queremos muchísimo que no hay hombre exitoso si no hay una mujer buena no sé nada, ¿quién más se me queda? Johnny, la cafetera oye, no te dejamos hablar los bartenders, ayer los bartenders todos, porque todos los que están aquí son familia todos somos familia Cuba soy yo ay, 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 soy yo que amo, que no viva en Cuba Cuba soy yo que yo me quiero en Cuba pero que libre no me maldito soy yo que amo, que no viva en Cuba Cuba soy yo plauden, yo no quiero plauden plauden, yo no quiero plauden plauden, yo no quiero plauden yo voy a votar por Donald Trump yo me creo la mentira que estás poniendo en televisión y aunque digan lo que digan yo sigo con Donald Trump la buena vida la buena vida la economía no sé tú pero yo yo voy a votar por Donald Trump ay, 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 por yo yo voy a votar por Donald Trump ay, 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 por yo yo voy a votar por Donald Trump